Tres hombres en punta, España, Suiza y la República Checa. ¡Donde los alebristes! Óscar Fernández aprovecha el servicio y fusila el gancito. Óscar Bolgado. Pues sí, Diego Calderón hizo lo que quiso dentro del área. Retuvo la pelota, se dio la vuelta y simplemente le puso la pelota a Óscar Fernández para que con un fierrazo pusiera el primer gol del partido. Ocho minutos, los leones se están perdiendo y no es novedad. Normalmente en casa comienzan con descuidos iniciales que al final de cuentas les cuesta el partido. Pero es el momento en el que toca la pelota de Diego Calderón. ¿Cuál colombiano vino a ganar los ciudadanos en un recreativo para hacer los goles? Ya vimos cómo le entregó.